Bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar un vídeo con buenas noticias pero antes de comenzar como siempre gracias por el apoyo al canal no olviden darle like compartan si les gusta y si no se han suscrito yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que youtube les informe cada vez que yo subo uno de mis vídeos vamos a comenzar las personas que no saben la aplicación de ibotta tiene opción en donde uno puede hacer compras en línea ustedes saben si han visto mi canal en los últimos meses saben que yo hago la mayoría de mis compras en línea específicamente en CVS y pues una de las preguntas que siempre me hacen es que si haciendo la compra en línea les da recibo y la respuesta es no y pues muchas personas no quieren hacer las compras en línea ya sea para hacer recogidas en la tienda o enviada a su casa porque se pierden de la oportunidad de agregar sus recibos a aplicaciones como ibotta sin embargo ibotta tiene la opción en donde se puede agarrar reembolsos a través de compras en línea sin embargo en las últimas veces que he hecho compras no me había funcionado pero ahora les voy a decir la buena noticia pero si ustedes no saben cuando ustedes están en la aplicación de ibotta ustedes simplemente le dan a CVS que es la tienda que pues que más promuevo en mi canal pueden darle donde dice online y ahí les va a salir todos los reembolsos que están disponibles para compras en línea ahora yo ya tengo mi tarjeta agregada y un momento les muestro cómo ustedes pueden asegurarse de que su tarjeta está agregada pero ustedes pueden ver que hay varios reembolsos y tienen que asegurarse de agregar el reembolso antes de hacer su compra participante porque si no lo hacen entonces no le va a identificar la compra pero hay muchas de las compras que están disponibles muchos de los reembolsos que están disponibles para las compras en la tienda también están incluidos en las compras en línea no todos eso es que les tengo que mencionar no todos los reembolsos están disponibles para reembolsos en línea pero la gran mayoría si lo está así que ahí está usted pueden agregar los reembolsos que ustedes quieran y hacen su compra participante lo único que tienen que hacer es agregar el producto y luego darle donde dice shop CVS pharmacy y ahí les va a llevar a la página de CVS y ustedes tienen que agregar los productos en su canasta hacer su compra y luego pues el sistema automáticamente les da el reembolso una vez que el producto ha sido enviado o recogido dependiendo de la forma en que ustedes hacen la compra ahora si ustedes quieren saber cómo ustedes pueden agregar su tarjeta o asegurarse que su tarjeta está en la cuenta simplemente le dan en la partecita de arriba aquí dice r porque es randy pero le van a dar clic a eso y ahí van a darle donde dice profile una vez que ustedes estén en profile le van a dar donde dice settings una vez que ustedes estén en settings ustedes le van a dar clic donde dice linked accounts para mí ustedes pueden ver que es la única cuenta que está enlazada es la de CVS pharmacy ahí está así que si ustedes no están seguros si estaba enlazado o no entonces revisen aquí ahora si ustedes no lo tienen enlazado cuando ustedes van donde dice CVS online en la partecita de arriba donde dice how to get cashback aquí en vez de darle esta opción que a mí me está dando porque yo tengo mi tarjeta enlazada les va a decir que enlace su tarjeta ustedes le dan clic allí y les va a pedir la información de su cuenta de CVS su correo electrónico la contraseña y todo eso así que tienen que asegurarse de tener esa información yo sé que algunas personas no están de acuerdo con dar toda esa información pero pues se gana y se pierde así que ahí está súper sencillo pero la buena noticia ahora les llega como yo mencioné yo tenía mi tarjeta enlazada hace mucho tiempo y este yo hacía muchas compras en línea pero no veía ningún reembolso que estaba disponible o sea que no me daban ningún reembolso y pues yo dije bueno será que la aplicación ya no está funcionando hay botas una de esas aplicaciones que pues a veces tiene problemas y todo eso así que yo dije bueno pues no me va a funcionar pues ahí está yo cuando hago mis compras la verdad que no dependo de los reembolsos para que sea una buena oferta yo tomo los reembolsos como algo adicional como un bono adicional sin embargo a mí me llegó este correo electrónico yo no les había mandado ningún mensaje yo no había mandado un mensaje diciendo que dónde está mi reembolso ni nada simplemente ellos me mandaron eso dice que bueno lo voy a traducir brevemente dice hola Randy tal vez ha estado experimentando problemas en donde hay cashback o reembolsos que están ausentes de por hacer compras de CVS en línea quería queríamos dejarte saber que el problema ha sido arreglado y que hemos agregado 7 dólares con 25 centavos que estaban ausentes y lo hemos agregado a su cuenta y se están disculpando por el inconveniente así que imagínense buenísima buenísima noticia yo sin poner nada yo simplemente hice mi compra no sé si de repente hubo un problema en el sistema lo arreglaron y pudieron ver que yo si había hecho este compras participantes pero no tenían ningún reembolso así que si ustedes le ha sucedido lo mismo en donde ustedes han hecho compras participantes y no han visto nada vean si este hay bota les da una sorpresa así que si ustedes estaban un poco nerviosos de poner su cuenta y ustedes hacen compras en línea pongan su cuenta porque lo más probable es que ya tal vez ya hayan arreglado el sistema y ustedes reciban su reembolso por hacer compras en línea sigan los pasos que les dije al principio y es muy posible de que ustedes reciban su reembolso siempre menciono que este hay bota es una de esas aplicaciones que muchas veces tiene problemas así que no dependan 100% de las aplicaciones no solamente hay bota de ninguna aplicación para que la oferta sea súper espectacular simplemente véanlo como algo adicional una sorpresa algo que pues sorprendente para que pues sea mucho mejor y no se desanimen al cuponear si solamente dependen de las aplicaciones de reembolso para que sea una buenísima promoción ustedes son observadores como yo se pudieron dar cuenta que aquí en la partecita arriba dice que mi balance es 6 dólares con 25 centavos pero la el correo electrónico dice que es 7 25 entonces qué está sucediendo la verdad que yo no sé porque como pueden ver el correo electrónico dice que ellos agregaron 7 dólares con 25 centavos pero pudieron ver que mi balance es 6 25 la última transacción que yo hice o el único el último reembolso que yo hice era este de los oro vi en donde ellos me dieron 6 dólares con 25 centavos me dieron 2 dólares por cada cepillo de dientes de oro vi que yo que yo esté compré y luego 25 centavos porque también había comprado un paquete de granola sin embargo ellos me dieron esos 6 25 y luego yo tenía suficiente balance para adquirir una tarjeta que en el caso mío yo lo que decidí hacer es obtener una tarjeta de regalo de sí 10 y mi balance bajo a cero y eso fue creo que el miércoles o el martes de esta semana ahora este correo como ustedes pueden ver yo lo recibí diciembre 9 que fue el día de ayer viernes queriendo decir que antes de este correo electrónico yo tenía cero mi balance era cero porque yo canje todo el dinero que yo tenía ya de bota pero luego de recibir este correo fui a mi cuenta de bota y tenía 6 25 y no hay o sea ellos no tienen en el sistema las transacciones que yo hice en línea que calificaban así que yo la verdad no sé por qué dicen que me dieron 7 25 pero lo que me dieron fue 6 25 al menos si los 7 25 incluye tal vez un bono de un dólar adicional porque hay veces que hay bota tiene bonos específicamente para compras en línea que si uno hace una compra en línea te dan un porcentaje de más o algo así y es posible que esa sea la situación la verdad que no sé por el momento para mí personalmente yo lo que voy a hacer es esperar a ver si qué es lo que está pasando porque es posible de que ellos todavía tengan un error y no lo hayan esté solucionado correctamente así que vamos a ver pero les quería de todos modos presentar este vídeo para decirles que ustedes pueden agregar su cuenta y ver si ellos le dan reembolsos para compras en línea yo he tenido este un comentario creo que uno o dos comentarios en donde usted me han dicho que ustedes han hecho compras en línea y si les han dado reembolsos en hay bota así que no es algo que solamente me ocurre a mí algunos de ustedes han tenido la buena experiencia de que si les dan los reembolsos cuando hacen sus compras en línea si tienen su tarjeta enlazada por medio de hay bota y espero que este vídeo les haya sido de ayuda no olviden darle like y los en el próximo vídeo bye bye